En este corto video tutorial, les mostraré cómo abrir un archivo de Excel que está en una carpeta diferente a donde está guardado el archivo de Excel con macros que va a abrir el archivo seleccionado. Les dejaré el link para descargar el código en la descripción del video y si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.